Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, reenco en nosotros los pecadores, ahora y en la hora, y de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, reenco en nosotros los pecadores, ahora y en la hora, y de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, reenco en nosotros los pecadores, ahora y en la hora, y de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesucristo, formador de sus apóstoles. En alguna oportunidad dijo el apóstol San Pablo, Aprended de mí. Esa frase nos llama la atención. Él estaba tan convencido, estaba tan seguro, de su unión con Cristo, que podía decirle a aquella comunidad cristiana, aprended de mí. Esa frase puede parecer incluso arrogante, aprended de mí. O sea, me pongo yo como modelo. Pero si lo pensamos bien, esa frase en realidad lo que muestra es una gran exigencia. Hemos de vivir de tal manera que los demás puedan decir yo seguiré el camino de tal persona, de tal religioso, de tal hermana. Yo seguiré ese camino. Ser formados en Cristo es llegar a ese punto en el que también nosotros le podamos decir, pues más con nuestros actos que con nuestras palabras, podamos decir a los demás, aprended de mí. En el mundo hay mucha desorientación. La desorientación más grave es la que tiene que ver con qué es lo bueno y qué es lo malo. El profeta Isaías nos advierte, hay de aquellos que llaman bien al mal y mal al bien. Pues esos tiempos, evidentemente lamentables, son los que estamos viviendo. Se llama bien al mal y mal al bien. Entonces, nuestro deber de formarnos en Cristo es el deber de llegar a esa estatura del hombre maduro que la llama Pablo en Efesios capítulo 4, llegar a la estatura del hombre maduro para también nosotros con nuestras actitudes, con nuestros actos y con nuestras palabras, si es el caso, decir, aprended de mí. Hemos visto en nuestras charlas anteriores, hemos hablado de los formadores cotidianos y en nuestra charla pasada de los formadores complementarios complementarios u ocasionales. Vamos a cerrar estas reflexiones con un par de anotaciones sobre las columnas firmes y sobre los grandes formadores. Usted se preguntará ¿cómo así que grandes formadores después de todo lo que hemos visto? Pero es que sí, hace falta hablar de los grandes formadores. Pero empecemos por las columnas. Observemos que el proceso de formación en Cristo es un proceso que se parece a lo que le dijo Dios al profeta Jeremías. Te he elegido para arrancar y plantar, para derribar y construir. quienes hemos estado en formación nos damos cuenta que de eso se trata. Hay cosas que hay que derribar. Por ejemplo, si una persona tiene, padece un problema terrible de baja autoestima, considera que no vale nada, que su vida no vale nada, esa manera de pensar es como un fardo que tiene que caer de esos hombros. Eso hay que derribarlo. La persona no puede seguir pensando que su vida es insignificante. Tiene que llegar a descubrir que su vida es preciosa. Tiene que llegar a descubrirlo. Entonces, hay que derribar la idea de que mi vida no vale nada y hay que plantar la idea de que eres preciosa ante Dios. Lo de Jeremías. Pero así también con todos los problemas, las heridas y también los defectos y pecados que la gente tiene. Hay personas, por ejemplo, que tienen muchísima dificultad para pedir disculpas o para reconocer que se han equivocado. Grave. Grave, porque ¿cómo se va a dar una conversión, una verdadera conversión, si yo tengo tanto problema en reconocer que me he equivocado? Pero hay personas que por su formación familiar, que por su cultura o simplemente por su historia personal, no tienen la costumbre, no tienen como la disposición de reconocer que se han equivocado. Este es un defecto terrible. Es una especie de soberbia muchas veces escondida, muchas veces oculta, pero es una soberbia que está ahí. y esa soberbia hay que derribarla, hay que derribarla hasta que la persona pueda aprender a decir sin demasiado trauma ¿sabes qué? Me equivoqué. ¿Sabes qué? Perdóname. Cuando ya la persona aprendió el lenguaje del perdón y aprendió a decir me equivoqué, quiere decir que ya se derribó lo que había que derribar y ya se plantó lo que había que plantar. Todo proceso de formación implica derribar. Por eso los formadores, uno tiene que compadecerse los formadores, pobrecillos los formadores. ¿Qué hicieron? ¿Por qué fueron condenados a eso? No sabemos. Pero son formadores. Entonces, ¿qué hay que hacer con los formadores? Quererlos, orar por ellos y saber que su misión es muy difícil. Muy difícil por lo que les toca plantar, pero sobre todo muy difícil por lo que les toca derribar. Y una formación donde no se derriban los ídolos no es formación. Hay que derribar ídolos, no hay nada que hacer. Para que se levante majestuosa la cruz de nuestro Señor Jesucristo, es indispensable que caigan los ídolos. Tiene que cumplirse lo que dice el Salmo. Se levanta Dios y se dispersan sus enemigos, huyen de su presencia los que lo odian. Entonces, tienen que dispersarse los enemigos, tienen que caer por tierra. Con esa convicción, entendemos la importancia de las columnas firmes. Obsérvese que la labor de la formación es la cosa más dura de este mundo. Porque es que la formación es generar santos, generar santos para Dios. Eso es muy complicado. Es muy difícil. De hecho, esta es una de las tareas frente a las cuales tenemos que decir, Señor, esto me supera, pero no te supera a ti. Pero que me supera a mí, clarísimo. Esto me supera, no te supera a ti. se cometen por eso muchos errores en la formación. Aquí solo voy a mencionar uno, y es que como hay que derribar, a uno se le puede olvidar que cuando a una persona se le derriban sus ídolos, sus seguridades, que son falsas, pero son las seguridades que tenía la persona, no se le puede dejar que se hunda. Entonces, uno de los desafíos que son muchísimos, uno de los desafíos de la formación es ese. ¿Cómo se pueden derribar las falsas seguridades sin que la persona se desmorone toda? Esa es una cosa muy difícil. ¿Qué hacemos para derribar falsas seguridades sin que la persona se desmorone? Entonces, hay formadores que cometen, probablemente yo lo he cometido, yo he cometido tantos errores de tantas maneras, pero probablemente uno de los errores es ese, que entonces uno es a demoler y a derribar, pero si no tienes columnas, aquí se entiende la palabra columnas, si tú no le das unas columnas a la persona, al derribar, pues entonces la persona se desmorona. y se desmorona quiere decir que simplemente no considera posible seguir, no lo ve posible, no ve cómo seguir y se puede perder una vocación, fácilmente se puede perder una vocación, o la persona puede quedar y esta vez ya no será teatro, la persona puede quedar traumatizada, porque si hay gente que no se le puede corregir nada porque de una vez se molesta, se ofende, ay, cómo así, y qué te pasó, no, que es que tengo un defecto, claro, eso es teatro, eso es exageración, pero si se nos va la mano en esto de derribar, entonces la persona se queda sin soporte, por eso tenemos que pensar cómo hay que derribar el ídolo pero sostener a la persona, ese es el desafío. Alguien puede pensar que estamos hablando solamente del caso de la formación, que es el más importante dentro de esta charla, pero es que no se nos olvide que todos estamos en formación, bueno, entonces ya entendemos por qué se necesitan columnas, Cristo también lo sabía, pero antes de llegar a las columnas que ofreció Cristo, yo quiero mencionar aquí un ejemplo sumamente tierno que aparece en la primera y segunda cartas de San Pablo a los Corintios donde se ve que Pablo derribaba pero a la vez sostenía, derribar el ídolo y sostener a la persona, ese es el letrerito que hay que poner por ahí en la pieza de la maestra, derribar el ídolo y sostener a la persona. Entonces, mire este caso de San Pablo, había un escándalo horrible, horrible, un hombre que vivía con la madrastra, no era la mamá pero era la madrastra, segunda esposa seguramente del papá o lo que haya sido pero vivía con la madrastra como si fuera la esposa. Entonces, un caso de incesto, un caso escandaloso, vergonzoso, eso se menciona en la primera carta de San Pablo a los Corintios, el caso del incestuoso, bueno, horrible, una cosa vergonzosa, asquerosa, bueno, ¿qué acciones toma Pablo? Dice tolerancia cero con ese tipo de casos, yo como si ya estuviera presente entre ustedes ordeno, me excluyen a ese señor de la comunidad, es el primer caso documentado de una excomunión, excomunión decretada ¿por quién? por el apóstol San Pablo, bueno, sucede que la gente le hizo caso a Pablo, o sea, lo expulsaron, quedó excomulgado, si luego usted vuelve a la segunda carta a los Corintios, usted se da cuenta en la segunda carta que Pablo dice no quiero que llegue a la desesperación, y entonces ya le suaviza el castigo, lea usted ese caso en primera Corintios y segunda Corintios, lea lo completo, le va a servir, ahí usted se da cuenta de lo que estaba pasando, entonces ¿qué era lo que estaba haciendo Pablo? derribando al ídolo pero ¿pero qué? ¿a quién? sosteniendo a la persona y eso tiene que ser lo nuestro, esa fue la misma metodología que utilizó Dios nuestro padre con los profetas, es decir, a través de los profetas, uno de los profetas que más denunció y que más se quejó de una manera más fuerte fue Jeremías Jeremías denunció tantos pecados del pueblo hasta el punto de decirles mire no piensen ustedes que el templo va a sobrevivir es necesario pasar por esto el templo va a caer es el mensaje más amargo que podía decir ningún profeta en el antiguo testamento el templo va a caer y por supuesto cayó pero si usted mira el final del libro del profeta Jeremías está lleno de oráculos de esperanza ¿qué es eso? una vez más derribar el ídolo pero sostener a la persona bueno ¿qué hacía Cristo para sostener a la persona? vamos a mencionar tres tres columnas que Cristo mantuvo porque ya vimos que los regañaba que los corregía fuerte pero Cristo el Señor aunque los corregía fuerte también los sostenía ¿cómo los sostenía? para mí la primera columna es la oración Cristo oraba antes de llamarlos antes de elegirlos nos cuenta San Lucas pasó la noche en oración orando orando pero el que los había elegido orando no nos cabe duda los sostuvo orando escena tierna después de la multiplicación de los panes Cristo despide primero a la gente y después en la única barca que estaba despide a sus apóstoles y luego nos dice la escritura que él se fue a orar a la montaña y luego nos dice que miraba la barca de los apóstoles desde la altura de su oración desde la altura de su unión con el Padre Cristo mira la barca de los apóstoles y los ve sufriendo y los ve sufriendo porque el viento les era contrario los ve sufriendo Cristo sostiene con la oración es muy importante recordar la oración de Cristo la oración de Cristo algunas personas sufren pensando que Cristo solo oró por la gente de aquella época te tengo una buena noticia Cristo oró por ti consta en la escritura que Cristo oró por ti si consta donde consta mucha gente no sabe donde consta pero yo pienso que una religiosa que ya lleva varios años de profesión lo sabe o sea me parecería muy vergonzoso que una religiosa ¿cierto? consagrada a Dios con Biblia con Rosario con Liturgia de las Horas en mano que no supiera en donde consta que Cristo oró por cada uno de nosotros eso sería muy doloroso es decir yo creo que sería un golpe bajo pero como noto preocupación en sus miradas o que tal que alguna hermana si sepa a ver donde donde consta que Cristo oró por nosotros no solamente que oró así en general la conversión del mundo o Getsemaní no, no me vengan aquí con Getsemaní San Juan por ahí vamos bien capítulo 17 vamos muy bien Padre te ruego no solo por estos sino por casi casi pero eso está muy bien está sí se puede volver a dar retiro en esta comunidad bastante decente te ruego no solo por esto solo que nos falta recordarlo con un último detalle no solo por estos sino también por aquellos que por por medio de su palabra creerán muy bien muy bien ahora sí volvió la alegría a mi corazón entonces Cristo oró por mí y ese versículo hay que saber se lo busquen ahí rápidamente por favor para que quede grabado Juan 17 20 muchas gracias te ruego no solo por estos sino también por aquellos que creerán por la palabra de estos y quiénes son esos que creerán por la palabra de estos nosotros entonces Cristo minutos antes de padecer dijo voy a orar y ahí estaba una multitud inmensa ante sus ojos ahora le hago yo una comparación alegórica que probablemente le va a gustar usted recuerda como Dios sacaba a Abraham por la noche no lo dejaba dormir tranquilo lo sacaba por la noche y le decía mira mira el cielo cuenta las estrellas si puedes así será tu descendencia y Abraham miraba miraba todas esas estrellas y en todas esas estrellas miraba su descendencia eso sucedía en la noche pues en la noche de Jesús porque fue de noche en su oración el Padre le mostró también un cielo lleno de estrellas y una de esas estrellas eras tú ahí estabas tú así estaba Jesús mirando en esa multitud inmensa el fruto el fruto glorioso el fruto eterno del sacrificio eterno que Él iba a realizar ¿cómo empieza la oración sacerdotal de Cristo? es decir Juan capítulo 17 empieza con estas palabras misteriosas Padre glorifica a tu hijo glorifica a tu hijo por favor no cambiar el texto glorifica a tu hijo esa es la primera petición que hace Cristo ¿por qué hace esa petición? porque el sacrificio de Cristo no será en vano que esto no sea en vano realmente lo que está diciendo Cristo en esa oración es que esto no sea en vano y entonces Dios le muestra como un cielo y ahí están todas las personas por las que Él está orando esa oración de Cristo eso es una cosa conmovedora entonces Cristo oró por nosotros Cristo oró por nosotros Cristo desde la altura del Calvario podía mirar no no se pierde esta sangre no se pierde este dolor benditos ojos bendita mirada penetrante de Cristo por eso el monte más alto de esta tierra no es el Everest el monte más alto de esta tierra es el Calvario y desde la altura del Calvario se ven todos los siglos desde la altura del Calvario se ven todas las culturas todos los pueblos todos los redimidos desde la altura del Calvario Cristo también te miró es importante por eso que tú levantes los ojos hacia aquel que descendió su mirada hacia ti deja que te miren los ojos del que tanto te amó entonces el monte más alto de la tierra es el monte Calvario y desde la altura del Calvario Jesucristo me miró y su oración me sostiene su oración me sostiene hay otro texto de la Biblia que nos dice como ya veo que hay bastante conocimiento bíblico entonces tenemos que subir un poco el nivel de exigencia hay otro texto de la Biblia que dice que Cristo no solo oró sino que está orando en este momento hay varios de hecho hay por lo menos dos textos que yo me acuerde pero ustedes tienen cerebros más jóvenes más ágiles entonces ustedes recordarán en donde se dice que yo me acuerde hay por lo menos dos textos donde se dice que Cristo está orando por nosotros además del texto donde dice yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo evidentemente Cristo si está con nosotros no está pasivamente ni estáticamente Cristo no está como una estatua junto a nosotros entonces Cristo Cristo vivo junto a nosotros pues está apoyándonos como nos dice expresamente Marcos 16 eso ya lo explicamos pero donde se dice que está orando que está intercediendo por nosotros en donde se dirá eso Dios mío ayúdanos ayúdanos ayuda por favor estas hermanas Dios mío hebreos vamos bien muy bien en la carta a los hebreos se dice eso en la carta a los hebreos se dice que Él está orando por nosotros ¿cuál es la oración de Cristo en el cielo? es la presentación continua de las llagas de su amor en favor nuestro esa es la oración que hace Cristo por ti más que una oración de palabras es la exhibición perpetua ante el Padre de las llagas que son el fruto de su obediencia y de su amor al Padre y a nosotros entonces esas llagas son la oración de Cristo una oración escrita con sangre como oraba nuestra querida Catalina de Siena sangre 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 una oración hecha de sangre esa es la oración de Cristo en el cielo ¿por qué sabemos que Cristo en el cielo conservó sus llagas? porque en las apariciones Él siempre tiene las llagas y ese es el Cristo glorificado Cristo quiso conservar las llagas fíjese ese dato porque ya que su cuerpo iba a ser restaurado en la resurrección Cristo hubiera podido omitir las llagas y tener un cuerpo completo íntegro pero Cristo quiso que quedaran para siempre a modo de memorial perpetuo de cuanto nos amó ahí quedaron las llagas entonces Cristo nuestro Señor presenta esas llagas en favor nuestro entonces Cristo sigue siendo nuestra columna si un día que Dios no lo permita que jamás vaya a suceder pero si un día usted comete un pecado y todavía peor si es un pecado grave así cuando se sienta derribado y usted dice pero ¿por qué? ¿por qué pasó esto? ¿cómo pudo pasar? en ese momento no importa cuán terrible sea su caída no importa cuán terrible sea su dolor usted acuérdese hay alguien que está intercediendo por mí el Señor no ocultará sus llagas no las oculta el Señor no esconde sus llagas sus llagas siguen visibles para siempre ante los ojos del Padre decía un predicador enardecido solo hay una ventana por la que nos miran los ojos de Dios Padre son las llagas de su Hijo impresionante estremecedor solo hay una ventana a través de la cual nos miran los ojos del Padre las llagas de su Hijo entonces Dios no sabe mirarme de otra manera si no es a través de las llagas de su Hijo y las llagas de su Hijo están clamando misericordia conversión perdón yo tengo esperanza yo tengo una columna yo tengo una columna yo no me voy a derribar que se derriben ¿quiénes? los ídolos los ídolos que caigan al suelo y al subsuelo y al lago de fuego y azufre los ídolos que se acaben pero pero yo no yo subsistiré entonces el demonio intenta atacar pero si tú eres un pecador tú has ofendido a Dios tú te consagraste y mira lo que has hecho te has traicionado tu profesión religiosa no solo eso no solo has pecado eres la mediocridad encarnada con todos esos ataques del demonio uno no se asusta uno dice pecador soy llamado a conversión sanado por las llagas de Cristo sostenido por su misericordia él no deja de orar por mí esta frase le sirve a todos pero especialmente le sirve a uno cuando uno tiene o graves responsabilidades o graves pecados cuando llegaron las horas más oscuras de ese papa yo amo mucho a muchos papas pero uno de los que amo porque tiene mucho que ver con mi conversión según he dicho es San Pablo VI porque eso fue muy misterioso lo de Pablo VI conmigo bueno Pablo VI pasó por unas horas terribles unos sufrimientos él mismo decía Dios quiso que yo fuera papa no porque fuera ni el mejor ni el más sabio sino el más llamado a sufrir esas son palabras de Pablo VI entonces Pablo VI sufrió mucho en medio de las torturas de su sufrimiento por las traiciones de los amigos él recibió unas puñaladas mire eso van a pasar años antes de que se sepa todo lo que sufrió Pablo VI unas traiciones terribles terribles gente que él no se esperaba que él creía que eran pues sus amigos no solo amigos digamos de carne y sangre sino amigos que iban a apoyar su pontificado le dieron la espalda lo traicionaron miserablemente escribieron en contra de él e invitaron a desobedecerle esa es la irrealidad de la historia de Pablo VI por favor conozcan la historia de Pablo VI entre otras cosas ampliando el círculo de sus santos a ver si ampliamos hay que ampliar el círculo de los santos en esas horas terribles en esas en esos días yo no me puedo imaginar ese dolor yo he tenido algunos sufrimientos en la vida no voy a decir que no pero cuando yo miro lo que han sufrido los santos por ejemplo este Pablo VI yo digo a uno no le ha pasado nada uno lo que ha tenido son por ahí tropiezos inconvenientes pero dolor 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 como el de ese papa y de tantos otros ay Jesús mío se consolaba Pablo VI recordando la frase que le dijo Cristo a Pedro yo he orado por ti para que tu fe no desfallezca ¿qué sería lo que veía Cristo? ¿qué sería lo que veía Cristo venir sobre Pedro y sobre los sucesores de Pedro háganme el favor de amar al papa como todo ser humano tendrá limitaciones o defectos puede cometer errores pero el amor al papa está fuera de toda discusión fuera de toda discusión eso no tiene la menor discusión que al papa se le ama que al papa se le tiene en lo más íntimo y en lo más profundo de nuestra intercesión eso no puede tener discusión Pablo VI en medio de su terrible dolor recordaba esas frases yo he orado por ti y recordaba también la otra frase que le dijo Cristo a Pedro tú eres Pedro tú eres Pedro eso se lo repetía hay gente que cuenta en las biografías de Pablo VI que se le oía a veces decir esa frase tú eres Pedro él se repetía esa frase tratando de tomar fuerza porque lo que estaba viviendo era terrible pero sabe que fue tan perfecto el viacrucis de Pablo VI que muy poca gente lo conoce ahí es donde está el problema entonces como muy poca gente sabe todo lo que él sufrió muy poca gente sabe pues todo el heroísmo que había en su corazón gracias a Dios gracias a Dios se pudo llegar a la canonización de Pablo VI ese ha sido un gozo de los gozos que yo he tenido en la vida la canonización de Pablo VI muy bueno me parece eso entonces uno tiene que contar con la oración de Cristo uno tiene que contar con eso pase lo que pase pase lo que pase le nombran a usted para una gran responsabilidad usted lo primero que tiene que hacer es pensar Cristo está orando por mí claro muy bonito que hay otra gente que está orando por uno entonces si uno tiene amigos amigas familias ustedes tienen los condes y condesas benefactores me parece muy bien yo envidioso no soy no crean que los voy a tener envidia no tengo envidia ay que ahora otra condesa nos da un comodato ah bueno va bien va bien acuérdese préstamo comodato bien bien envidioso no debe ser envidioso nada bien que les vaya bien quédense con sus condes y sus condesas pero yo por qué dije lo de los condes y las condesas porque cuando usted le nombren a una a un cargo de esos entonces usted tiene usted tiene que recordar que usted cuenta con la oración de Cristo por eso mencioné los condes y las condesas porque claro todos esos condes y condesas no solo hacen donaciones sino que oran eso es chévere bonito así una cantidad de gente orando por uno bien bonito pero la primera oración con la que uno tiene que contar es la oración de mi Señor Jesucristo luego la Santísima Virgen los santos ángeles los santos amigos todos los santos claro ya después de que se pasa todo ese capítulo celestial entonces ya dice no bueno también la oración de ustedes algo ayudará algo ayudará pero primero decía el refrán primero mi primaria primero primero lo primero primero el cielo bueno entonces esa es la primera columna segunda columna la segunda la segunda columna indudablemente es la caridad la caridad cuentas esta historia de San Francisco de Asís que había un hermano mal portado que causaba incomodidad y desconcierto en aquellos primeros frailes que se unieron con Francisco no pudiendo soportar más a este impertinente algunos le pedían al santo que lo corrigiera que corrigiera el impertinente y Francisco repetía invariablemente no estoy listo no estoy listo pasadas muchas jornadas no sé si muchas lunas pasadas muchas jornadas un día le hizo una tremenda corrección a este hombre explicación estaba listo y que era lo que le faltaba amarlo más la corrección tiene que nacer del amor a usted le puede resultar difícil de creer pero cuando Cristo soltaba las palabras que ahora voy a repetir yo Cristo estaba amando a aquellos a quienes se las decía ¿cuáles son estas palabras? raza de víboras sepulcros blanqueados hipócritas ¿Cristo los estaba amando? sí muchísimo muchísimo entonces toda corrección tiene que brotar del amor ¿por qué Pedro no se volvió a Cafarnaún a montar una pescadería después del tremendo regaño que le puso Cristo? ¿por qué? porque se sabía amado hay que pedirle a Dios la gracia de amar tanto que aquellas personas a las que nosotros corrijamos se sientan más amadas que corregidas pero hay que corregir hay que amar muchísimo entonces ¿qué era lo que estaba haciendo nuestro buen hermano Francisco de Asís? nosotros los dominicos consideramos a Francisco también nuestro padre cuando celebramos la fiesta de San Francisco de Asís le hace 4 de octubre nosotros siempre lo llamamos nuestro padre San Francisco nosotros tenemos una abundancia de paternidad los dominicos porque hablamos de nuestro padre San Agustín porque seguimos la regla de San Agustín nuestro padre San Francisco de quien tanto hemos recibido y por supuesto nuestro fundador nuestro padre Santo Domingo de Guzmán cuya muerte sucedió el 6 de agosto de 1221 quiere decir que hace pocos meses se cumplieron 800 años de la muerte de Santo Domingo bueno entonces la caridad que estaba haciendo Francisco cuando todavía no corregía ¿por qué no lo corregía? porque tenía más rabia que amor ¿quiere decir que se me tiene que pasar la rabia? no ¿cómo así? eso sí no yo ¿cómo así? no se le tiene que pasar la rabia no señor lo importante es que haya más amor que rabia eso es lo importante pero puede haber rabia y esto se demuestra por el hecho de que muchas veces a través de los profetas y a través del mismo Cristo la corrección de Dios vino con rabia es que la rabia en sí misma no es pecado demasiada información nueva mire acuérdese que hay una oración hay una lectura de completas que dice enojaos pero no lleguéis a pecar o sea el enojo la rabia en sí misma no es pecado no pensemos que toda rabia es pecado eso no es cierto no, 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 no la rabia no es pecado el problema está en que la rabia domine o en que la rabia permanezca si la rabia domina uy ahí sí estamos graves donde la rabia domina ya no reina Cristo ahí sí eso sí es bien grave cuidado con eso la rabia no puede dominar si la rabia domina uno se convierte en un instrumento de maldad si la rabia permanece uno se convierte en un instrumento de maldad con ese estilo tan familiar que a veces tiene el Papa Francisco dice por ejemplo a las familias así consejos que él les ha dado a las familias si tienen que disgustarse disgústense y tal vez algunas veces saldrán palabras duras pero cuando llegue la noche reconcíliense él habla así como un papá como un abuelito reconcíliense si la rabia permanece quiere decir que la rabia está dominando y donde la rabia está dominando no es dominus no es Señor Jesucristo gravísimo gravísimo pero tener rabia no es pecado si la rabia es con motivo justo si por encima de la rabia está el amor y si no se le permite a la rabia que permanezca esa rabia puede hacer bien demostración ay pues mire los profetas mire cuántas veces los profetas hombre mire cómo empieza por allá en los primeros capítulos de hecho en el primer capítulo de Isaías puede ser que no me equivoque en el primer capítulo de Isaías dice escuchad la palabra del Señor oíd príncipes de Sodoma escuchad pueblo de Gomorra eso es un eso es un insulto bárbaro por supuesto que Sodoma y Gomorra ya no existían entonces a quien le está hablando Isaías cuando dice escuchad príncipes de Sodoma a quien le está hablando a los jefes de su pueblo y cuando dice pueblo de Gomorra a quien le está hablando a los que vivían en Jerusalén que era lo que estaba diciendo él Jerusalén se volvió Gomorra y los que mandan aquí son como Sodoma terrible usted cree que él decía eso así muy sonriente muy tranquilo sosegado ese es el peligro de la espiritualidad Zen tengo rato que no hablo mal del budismo miren no me malinterpreten yo no tengo nada contra los budistas pero es que el budismo es un engaño muy terrible si me explico la diferencia uno no pelea con las personas uno ama a las personas pero por favor esto es lo mismo que decir el ateísmo acuérdense que además el budismo es ateo entonces el budismo es todo la serenidad la serenidad permanecer como Calimán aquí hay gente que no sabe quien es Calimán a los bebés que no saben quien es Calimán hay que recordarles que la frase de Calimán era serenidad y paciencia pero nosotros no somos Calimán Calimán no somos ni nosotros somos budistas oramos por los budistas queremos a los budistas no somos budistas no nos trama el budismo no queremos budismo entonces el budismo mete una idea de una serenidad permanecer en la serenidad tal hermana se quedó con el patrimonio de la comunidad serenidad 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 es cállale con todo a ver que se recupera claro que serenidad se va a tener ahí ninguna serenidad pero no lleguéis a pecarnos dice San Pablo entonces la rabia tiene estas condiciones como ustedes no le van a otro retiro donde le hablen de la rabia así tan rápido no se lo van a ver entonces escriba ponga por ahí un titulito condiciones para la rabia las condiciones para la rabia son poquitas son tres eso tampoco es tan difícil de esto habla también Santo Tomás de Aquino yo siempre procuro asegurarme también con Santo Tomás porque me ha ayudado muchísimo entonces condiciones para la rabia son tres número uno condición número uno la condición la condición número uno es motivo justo el motivo tiene que ser justo pero como nosotros somos así muy enfáticos ponga motivo justo delante de Dios si el motivo no es justo delante de Dios pues no es justo pero es que es para enfatizar motivo justo delante de Dios ¿número dos? ¿número dos? ¿dijimos que qué? eso ya lo dijimos ¿ah? ese es el número tres que no sea más grande que el amor el amor tiene que ser más grande otro santo que habla de esto es San Juan Bosco él también habla de eso porque claro como la comunidad él es fundamentalmente de educadores y formadores entonces él les decía es muy fácil hablar para desahogarse lo difícil es hablar para corregir eso es lo difícil no hablar para desahogarse eso desahogarse es facilito aunque yo conocí una religiosa que en media hora me explicó por qué no se podía desahogar la media hora fue para explicarme que no se iba a desahogar yo dije Virgen Santa el día que esta mujer se desahogue ¿cómo ir a hacer eso? entonces ¿cómo era el number two? que no sea más grande que el amor o sea el amor tiene que prevalecer si no amas lo suficiente tienes que orar más como hizo San Francisco así el number three es ya lo dijeron que no permanezca según San Pablo no debe durar más de lo que falte para que se acabe el día entonces por ejemplo si son por ejemplo las cinco de la tarde y usted ve que se va a poner bravo entonces mejor espere al otro día ¿por qué? porque si se pone bravo a las cinco ya le toca al ratico que no se ponga el sol la expresión de San Pablo es esa ¿te se acuerda? eso está ahí en la liturgia de las horas que no se ponga el sol sobre vuestro enojo bueno entonces la rabia pero la caridad tiene que prevalecer Cristo se disgustó con sus discípulos pues claro claro eso no le quite a humanidad a Jesucristo claro que se disgustó esa expresión que dijo ¿hasta cuándo tendré que soportaros? hombre había una dosis de disgusto del señor ahí tenía su dosis de disgusto con la característica que nosotros no tenemos el poder de desmaterializar a la gente Cristo sí tenía ese poder pero que se sepa no desmaterializó a nadie entonces entonces caridad la caridad de Cristo nos sostiene el amor de Cristo nos sostiene es tan hermoso pensar en ese amor de Cristo como tenemos que aplicar esta palabra a nosotros entonces digamos ¿y cómo vivo yo hoy el amor de Cristo? por supuesto el sol de todo sol es la Eucaristía especialmente en los sacramentos singularmente en la Eucaristía el amor de él el amor de él pero son muchos otros lugares en todos los lugares donde está Cristo brilla el amor de Cristo aunque de distintas maneras en la naturaleza también uno experimenta mucho amor de Dios mucho amor de Cristo entonces uno en esos baños de naturaleza uno también tiene un encuentro con Cristo ahí en el servicio a los pobres muchas veces aunque San Vicente de Paul nos advierte en general los pobres son poco instruidos y muy rudos esa palabra es de San Vicente de Paul no es mía en general los pobres son poco instruidos y muy rudos pero también se encuentra mucho consuelo en el servicio a los pobres sobre todo cuando florece florece algo de amor en ellos es bellísimo hay como un consuelo hay como una alegría muchas veces a través de niños a través de enfermos los niños son una fuente muy grande de amor trabajar con ellos o trabajar por ellos y encontrar de repente ese abrazo esa sonrisa esos ojos eso ahí hay una presencia de Cristo también en la sagrada escritura en la esperanza del cielo en las aprobaciones de la iglesia o sea a través de la jerarquía por ejemplo todos esos pasos que ustedes han dado para su aprobación sentir el respaldo que a veces habrá correcciones ¿no? pero sentir el respaldo de su obispo allá donde está la casa madre ¿no? eso es amor eso es amor sentir que la iglesia le dice a usted hasta el momento nos parece que lo de ustedes es del Espíritu Santo ¡ay! que consuelo tan delicioso que cosa tan bella eso es amor eso es amor de Cristo no todas las comunidades reciben ese tipo de apoyo a veces porque no hay que apoyarlas porque bueno así son las cosas pero ustedes piensen que ustedes han recibido mucho amor de la iglesia cuidado con ser desagradecidas entonces Cristo me sigue amando uno experimenta de un modo muy especial el amor de Cristo a través de la providencia cuando hay una necesidad y uno no ve por donde por donde y aparece como una solución de la nada como de la nada y entonces uno solo puede como dice el meme uno solo puede levantar los ojos al cielo y decirle fuiste tu señor eso es muy hermoso muy hermoso Dios en su providencia nos muestra su amor a veces son cosas tan pequeñitas que solo los corazones enamorados logran detectarlas cosas tan pequeñitas a veces uno necesita un consejo no encuentra por donde y en un libro que uno hace rato no leía o en una llamada telefónica o en un video que le comparten o en una charla de un retiro que tal que en una charla de un retiro Dios le dé a usted una respuesta eso puede pasar ustedes me miran con extrañeza como diciendo si pues si señor Dios le da sorpresas a uno y le da respuestas a uno y uno dice oiga esto era lo que yo necesitaba eso como se llama eso no es no es inteligencia del predicador nada nada eso del predicador o predicadora la persona que hable eso no es lo importante es Dios que está mostrando amor y que le está diciendo mire mire dése cuenta dése cuenta si se da cuenta que usted es importante para mí y uno dice si si me doy cuenta entonces que era la resongadera entonces Dios nos ama la caridad de Cristo nos sostiene el amor de Dios no se extingue me amó y se entregó por mí decía San Pablo el amor de Cristo no se extingue tercera columna muy brevemente la vamos a ver porque está conectada con lo ya explicado la paciencia Dios me ha tenido paciencia ese es de los letreros que uno ese si podríamos ponerlo todos en la habitación Dios me ha tenido paciencia es la cosa más real del mundo por supuesto de inmediato la mente vuela hacia San Agustín y su frase tarde te amé hermosura tan antigua y tan nueva tarde te amé y tú estabas dentro de mí y yo afuera deforme como era me lanzaba sobre aquellas cosas que sin ti no existirían tarde te amé eso es muy bello pensarlo claro le da uno dolor por la ingratitud que ha tenido ¿no? y por la tibieza y por la mediocridad pero pensar uno él me esperó él me esperó cuando uno está fervoroso que no es todos los días a uno se le pueden salir las lágrimas pensando en eso él me esperó no es solamente no es solamente que me esperó a que yo entrara al postulantado no porque esa no es la única entrada no ve que lamentablemente uno a veces se aleja ya religioso y todo y con profesión y todo y perpetuo y todo eso y también se aleja pero ¿qué hizo él? no me desmaterializó ¿qué hizo? me esperó él me esperó ¿quién sabe? yo a veces me pongo a pensar por aquello de la frase que les dije madre Teresa ¿no? la frase de ella era tengo sed ¿no? la de Jesús en la cruz yo pienso a fecha de hoy yo pienso que la frase que yo pondría así en el sagrario pero tal vez como en el sagrario de mi corazón es esa él me esperó es que esa es una muestra de todo ahí está el amor ahí está la misericordia ahí está la providencia esa frase a mí me dice mucho yo no sé si a todo el mundo le dice tanto pero a mí me dice muchísimo porque le repito no es solamente él me esperó hasta que entré a la comunidad perdón que le pregunte caballero y después de que entró a la comunidad ya no hubo más pecados en su vida todo lo hizo bien vivió con inocencia rectitud santidad no pues creo que la mayoría tenemos que decir que no entonces si nosotros no hemos vivido en santidad y justicia en su presencia todos nuestros días la frase que todos tenemos que poner bueno yo creo que a todos nos sirve pero si yo lo digo que yo la pondría es él me esperó esa paciencia de Cristo es una cosa sorprendente y cuando uno contempla santos a los que él esperó que son sobre todo los grandes convertidos uno se sacude pensando cuánto cuánto amor piense usted en el caso del llamado ladrón bueno que según la tradición se llamaba dimas toda una vida lejos y lo esperó hasta el último momento ahí cuando faltaban minutos o pocas horas para morir ahí estaba Dios esperándolo todavía hasta que dimas dijo acuérdate de mí cuando estés como es en tu reino no y entonces le respondió el señor con el paraíso te aseguro hoy estarás conmigo en el paraíso o sea Dios usted póngase a pensar en eso y caigamos en cuenta de lo que es el amor y la paciencia de Dios póngase a pensar por favor lo que eso significa toda la vida Cristo estuvo esperando a que ese hombre dijera acuérdate de mí cuando ya dijo acuérdate de mí lo agarró que cosa tan impresionante él me esperó es muy grande el amor de Dios y uno tiene que tener una gran confianza gran confianza sobre todo cuando tengan cerca gente que está agonizando gente que está muriendo los que morirán hoy cuando usted tenga cerca a esas personas jamás se le ocurra a usted dudar de la misericordia de Dios nunca uno nunca debe dudar de la misericordia uno tiene que decir el Señor lo está esperando el Señor lo está esperando si me esperó a mí el Señor lo está esperando él me esperó hay uno hay uno que no creyó eso se llama Judas Iscariote él no creyó posible eso es muy triste no creyó posible que Cristo lo estuviera esperando por eso cometió suicidio pero bueno todavía no sabemos la iglesia nunca ha declarado que Judas Iscariote se haya condenado no sabemos lo que haya pasado con él a nosotros tampoco nos corresponde declararlo salvo cuidado con eso no sabemos no sabemos pero usted sabe que está autorizado ofrecer la santa misa por Judas Iscariote lo que pasa es que no debe hacerse en público pero uno puede orar no puede orar para que Dios si hay alguna esperanza de salvación para Judas Iscariote para que lo salve no debe hacerse en público eso dice el derecho canónico que en los casos de manifiesto escándalo por pecadores no debe hacerse el ofrecimiento de la misa en público pero usted si puede de vez en cuando usted puede usted tendrá muchas intenciones pero de vez en cuando haga una oración por personas así no solo Judas sino también tanta gente psicópatas asesinos en serie violadores torturadores déspotas dictadores usted puede se puede ofrecer la misa yo he ofrecido misas por ejemplo por supuesto siempre en esa discreción por personas que usted no se imaginaría tampoco voy a decir nombres aquí usted también puede ofrecer la comunión por esas personas y uno tiene que pensar solo Dios sabe solo Dios sabe y solo Dios sabe punto yo cumplo con orar Dios verá que hace con eso sí 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 es evidente es evidente eso esa frase hay que entenderla junto con la otra frase que dijo Cristo más le valdría no haber nacido es que son frases muy terribles pero aún esas frases nos dejan una esperanza ¿de dónde sale la esperanza de la misma Biblia? ¿en dónde? en el libro de Job en el libro de Job el libro de Job nos dice en el capítulo 3 que Job llegó a un punto en el que dijo hubiera sido mejor no nacer o sea que hay sufrimientos que son tan terribles que son peores que haber nacido entonces eso nos da una esperanza eso nos da una pequeña esperanza la palabra hijo de la perdición quiere decir bueno hijo de en el modismo hebreo quiere decir el discípulo el seguidor de la perdición entonces pues sí él fue discípulo de la perdición se perdió se perdió eternamente ay Dios mío no lo sabemos porque el otro argumento es que hay santos que han tenido visiones y entonces ven condenado a Judas pero a pesar de eso la autoridad de la iglesia no la tienen los místicos la tiene el papa la tienen los obispos no los místicos con todo el respeto para los místicos entonces hijo de la perdición significa discípulo de la perdición más le valdría no haber nacido quiere decir que hay sufrimientos peores que lo que puede traer el nacimiento entonces es muy delgada muy muy delgada la esperanza que nos queda pero queda una esperanza para consuelo del alma mía no soy el único que ha predicado estas cosas hay santos y santas que han hecho también oraciones por la salvación de Judas Iscariot entonces ¿hay alguna oración que uno definitivamente no debe hacer? sí lo que no se debe pedir es por los condenados de los cuales no sabemos ningún nombre solo sabemos que en el infierno se encuentran los demonios entonces no se debe pedir por la conversión de los demonios ni se debe pedir por los demonios ni se debe pedir así sea condicionalmente por personas que estén en el infierno aunque no sabemos de ningún nombre que estén en el infierno entonces una oración que uno jamás debe hacer es te pido señor por los que estén en el infierno eso no se debe decir nunca tampoco se debe pedir por demonios pero por cualquier persona que usted conozca con nombre propio y eso incluye a Judas Iscariot o a Nerón el emperador o a Adolfo Hitler o al que sea por cualquier persona usted puede hacer oración no se debe sin embargo mandar celebrar una misa expresamente por esas personas porque usted puede causar escándalo entonces hay que cuidar el tejido de la iglesia pero usted si puede hacer oración por esas personas y cuando sabremos que fue lo que pasó pues por allá en el juicio final ahí se sabrá ahí se sabrá entonces ahí nos queda claro por quienes orar y por quienes no orar entonces Cristo sostuvo con columnas muy fuertes que fueron que fueron su oración su caridad intensísima y su paciencia aprobada entonces llegamos a los tres últimos formadores les puede extrañar lo que voy a decir pero todo lo que he mencionado hasta ahora no fue suficiente para cambiar a los apóstoles no fue suficiente algo cambiaron pero no fue suficiente ¿por qué sabemos que no fue suficiente? por hechos de los apóstoles capítulo primero se les aparece Cristo ya resucitado Cristo ya resucitado se les aparece y que dicen ellos ahora si vas a restaurar el reino de Israel conclusión nada que habían aprendido fíjense todos los formadores que hemos mencionado según las cuentas mías hemos mencionado ocho formadores y tres columnas ¿no fue? sí ¿no? cinco cinco y tres ocho ¿cierto? los formadores y tres columnas oye y con todo eso esta gente no acabó de aprender entonces por eso toca llegar al posgrado los últimos formadores que fueron los definitivos los últimos formadores atención primero la cruz eso me gusta la gente que está inspirada la cruz tuvo un un impacto profundísimo profundísimo el efecto primero que tuvo la cruz fue que les acabó esa manía puerca que tenían de estar con que ¿quién es el primer ¿quién es el primer? yo soy el primero no tú no eres yo soy el primero uy qué fastidio esa maña guión manía se les acabó ¿cuándo se les acabó? con la cruz usted observe que después de la cruz jamás aparece una sola discusión de ese tema o sea que la cruz dio fruto la cruz fue dio resultado la cruz es formadora ¿por qué la cruz es formadora? porque revela toda la misericordia de Dios y revela toda la miseria humana esa parejita de palabras miseria misericordia es de San Agustín entonces todos los formadores que les he mencionado hasta ahora están muy bien los ocho formadores están muy bien y las tres columnas están preciosas pero no fueron suficientes se necesitaba el posgrado y el posgrado fue la cruz o mejor dicho ese es el primer elemento del posgrado la cruz por eso hay que contemplar la cruz háganme el favor de no llenarse de imágenes del resucitado siempre que puedo siempre que puedo les invito a todas las comunidades a todos los lugares donde voy mire tengan poquitas o ninguna imagen del resucitado poquitas o ninguna y la imagen del resucitado saquenla un momentico el domingo de pasco y la guardan rápido las imágenes del resucitado no son buena idea ¿por qué? pues la razón teológica es porque nadie sabe cómo es un resucitado entonces los pobres artistas que hacen imágenes del resucitado ¿qué es lo que hacen? representar un cuerpo masculino bonito con unas manchitas las imágenes del resucitado no son buena idea usted observe el pueblo de Dios no engaña donde hay imágenes de Cristo crucificado doliente llega la gente ¿dónde hay un santuario del Señor resucitado que tenga siquiera la centésima parte de la afluencia de la expresión o de la devoción que tiene la cruz de nuestro Señor? eso no existe de hecho donde ponen imágenes del resucitado empieza a irse la gente por eso les digo si les regalaron una imagen del resucitado alguna condesa o algo les regaló una imagen del resucitado claro uno la trata con respeto ¿cierto? la guarda en lo más profundo por allá bien profundo de la sacristía y la saca el domingo de paz con un momentico se da una vueltecita al parque y se devuelve las imágenes del resucitado son imágenes de hombres recién salidos del gimnasio eso no eso no 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 nadie sabe cómo es el resucitado si los mismos apóstoles ni siquiera lo reconocían las imágenes del resucitado no aumentan la devoción las imágenes del resucitado no llaman a conversión tengan poquitas o ninguna imagen del resucitado la cruz ustedes saben que la gran conversión de Teresa de Jesús fue con la cruz o mejor dicho con el sufrimiento del crucificado se encontró precisamente allá en una de esas sacristías de su monasterio se encontró con una imagen de Cristo azotado atado a la columna viendo el dolor entendió el amor por eso ese es el poder de la cruz viendo el dolor entendió el amor bueno y las imágenes del Señor de la misericordia valen y del sagrado corazón valen de hecho si usted lo piensa bien la imagen del sagrado corazón es una imagen brutal porque es una persona con el corazón afuera y la imagen del Señor de la misericordia pues es heredera de la imagen del sagrado corazón es la misma espiritualidad pero de resucitados muy poquito muy muy poquito y si les dicen ay hermana yo quería darle una imagen usted inmediatamente procure que sea otra cosa que no vaya a ser es del resucitado bueno está bien pero si quiere se la cambio si 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 cámbiala no son buenas ideas las imágenes del resucitado bueno ya lo dije no tengo que repetirlo la cruz es el posgrado viendo esto es de Teresa de Jesús o mejor dicho relativo a Teresa de Jesús viendo el dolor entendió el amor ¿dónde empezó la conversión de nuestro padre San Francisco con la cruz de San Damián la cruz ¿qué acompañó la vida de Pablo el ermitaño de San Romualdo Abad la cruz cuál fue el estandarte el escudo de San Francisco Javier la cruz ¿qué dijo Pablo? no me avergüenzo de la cruz no me avergüenzo del crucificado entonces la cruz es la formadora formadora ese es el posgrado la cruz pero cuando digo la cruz no es en primer lugar lo que usted está sufriendo porque hay personas que están sufriendo entonces dicen esta es mi formación sí, sí puede ser pero para que tu cruz sea formadora tiene que estar unida a la cruz de Cristo tu sola cruz o sea tu solo sufrimiento no te hace gran cosa si acaso te puede dar algunas virtudes humanas pero tu sola tu sola cruz tu solo sufrimiento no es unidos a la cruz de Cristo es decir es la cruz de Cristo la que le sirve a uno la cruz de Cristo segunda formadora María Santísima ¿cómo es formadora María Santísima? bueno hay dos pruebas una es que sabemos de la oración de ella la oración de ella nos engendra para Dios pero ¿por qué decimos que este es el posgrado? pues le voy a compartir una reflexión que conocí hace un par de años o un poquito más ¿era? junto a la cruz de Jesús estaba María María se dio cuenta que todos los apóstoles habían abandonado al Señor ¿quién fue el único que se quedó? ¿por qué se quedó Juan y no se fue? esa es una buena pregunta hay respuestas piadosas ¿no? que él era contemplativo que bueno pues yo le voy a contar una cosa le voy a contar una cosa la explicación que a mí me parece más razonable es la que dice la Biblia bueno yo trato ustedes se dan cuenta yo trato a pegarme a la Biblia y la explicación que da la Biblia ¿cuál es? que él era pariente ¿quién sabe pariente en qué grado? del sumo sacerdote entonces yo no sé si estoy aquí pensando mal de Juan pero yo creo que él junto a la cruz se sentía seguro porque él era pariente del sumo sacerdote entonces ahí estaba Juan ahora por favor les invito a que nos situemos en el dolor inconmensurable de María Santísima junto a la cruz un dolor imposible de describir imposible de poner en palabras ella está ahí con ese dolor una parte de ese dolor espantoso es que los apóstoles abandonaron a Cristo por supuesto María que no era ninguna tonta María se daba cuenta que Jesús lo dio todo lo dio todo por todos y especialmente lo dio todo por sus apóstoles ¿usted se acuerda como en el Evangelio de Juan Jesús pregunta ¿a quién buscáis? y le dicen a Jesús de Nazaret cuando Cristo dice yo soy ellos caen por tierra los derriba con esa sola palabra pero se levantan obstinados en su maldad se levantan y le vuelven y vuelve Cristo a preguntar ¿a quién buscáis? y le dicen ellos obstinadamente a Jesús de Nazaret y Él responde os he dicho que yo soy si me buscáis a mí dejad ir a estos hasta el último momento los protegió pero ellos no lo protegieron a Él junto a la cruz desnudo abandonado y solo y ahí estaba María entonces hablando en un lenguaje quizás un poco informal no quiero ser irrespetuoso solamente informal María podía hacer este razonamiento valientes amigos valientes discípulos que se consiguió mi hijo pandilla de traidores esos son los apóstoles y usted se acuerda que Pedro miró a Jesús en la pasión Jesús volteó a mirar a Pedro y Pedro que nos dice la escritura saliendo afuera lloró amargamente lloró amargamente pero no se juntó o sea que me perdone San Pedro que no me la vaya a tomar a mal pero fíjese lloró pero no se juntó él de todas maneras se quedó así como de lejito dijo no yo yo mejor lloro aquí solito aquí aparte que es lo que te estoy diciendo con esto que María contempló de cuerpo entero el pecado del mundo en las llagas de su hijo y María contempló de cuerpo entero el tamaño de la traición de aquellos a quienes su hijo había defendido porque los defendió hasta el último momento esa es la espada una de las espadas no la tradición dice que fueron siete espadas esa es una de las espadas que atravesó el corazón de María él los defendió a ellos ¿dónde están? ¿dónde están? él los defendió a ellos ellos no pudieron ellos no supieron ellos no fueron capaces de defenderlo a él pero ahí estaba María y Juan nos dice que estaba de pie cincuenta días después viene Pentecostés ¿quién está orando con los apóstoles? está orando con los traidores ¿había hecho esas cuentas usted? está orando con los traidores está orando con los que le dieron la espalda a su hijo está orando con los que abandonaron a su hijo ahí está ella orando ¿y para qué está orando? para que Dios por ternura les envíe el Espíritu Santo a ellos ¿y qué es el Espíritu Santo? nos lo dice el profeta Joel derramaré de mi espíritu sobre toda carne ¿qué es el Espíritu Santo? es Dios mismo dándose no hay regalo mayor que el regalo del Espíritu Santo no hay regalo mayor o sea ¿qué está pidiendo María en Pentecostés? el regalo mayor ¿y para quién lo está pidiendo? para los traidores para los que abandonaron a mi hijo ¿cuánto tiempo pasó entre la traición y Pentecostés? unos 50 días entonces ahora me entiende usted ¿por qué María es formadora? ahora me entiende ¿por qué María es formadora? ver a María es ver el perdón sucediendo si el perdón tuviera que tener un rostro sería el rostro de la dolorosa esa es María estaba orando por los traidores estaba orando por los que la decepcionaron por los que la abandonaron que si lo hubieran abandonado a ella no le hubiera dolido tanto ustedes saben que las mamás aman más a los hijos que a sí mismas ella estaba orando por ellos eso es perdonar eso es perdonar esa es María es impresionante es impresionante cuando uno piensa aunque sea un poquito uno que es tan ciego cuando uno piensa en lo que ella hizo cuando uno piensa en lo que ella amó uno descubre lo que es amar esa es María Santísima esa es María Santísima muy impresionante pero ahora le pido el favor de que usted se sitúe en los apóstoles por pensar en alguien piensa en Pedro piensa en Pedro el que lloró el que traicionó pero que no se juntó a la cruz que sintió Pedro cuando en esa sala del cenáculo entra María que siente Pedro ahí dígame como se le mira a los ojos a esa mamá dígame como se le mira ella no reprocha nada simplemente ora eso lo cambia a uno eso lo cambia a uno por eso cuando yo digo que María es formadora me estoy refiriendo a esto que estoy tratando de explicar y que casi no puedo eso lo cambia a uno ver que un ser humano pueda amar tanto que pueda perdonar tanto porque es un ser humano ver que un ser humano no pueda amar tanto dime como la miras a los ojos toda la gente dice ay bonito ver a la virgen yo no sé si yo podría mirarla probablemente me moriría pero no se pongan románticos y digan que me moriría de amor no me moriría de vergüenza me moriría de vergüenza María es formadora conocer el dolor y el amor de María lo cambia uno radicalmente María es el posgrado y de ahí llegamos al tercer formador que por supuesto es el Espíritu Santo el don de Pentecostés el don de Pentecostés que hace de nosotros criaturas nuevas el don de Pentecostés el fuego de Dios que te hace una mujer nueva ya ellos de Pentecostés pero es que fueron las tres ¿no? la cruz María y Pentecostés eso sí los cambió al fin al fin cambiaron caray todo lo que habíamos descrito todo esto que habíamos descrito muy bien todo muy bien pero no los había cambiado el mejor maestro porque no hay maestro mejor que Cristo y todavía no lo había logrado se necesitaron estos tres enviones la sangre de la cruz las lágrimas de María y las llamas de Pentecostés y esa fórmula al fin los cambió al fin los volvió hombres nuevos y mujeres nuevas ahí nació el universo nuevo ahí nació la iglesia es impresionante es impresionante finalmente ellos llegaron a ser seres renovados y entonces ya salieron a dar testimonio y a hacerse matar a hacerse matar y a muchos los mataron se considera que 11 de los 12 apóstoles fueron mártires el único que no Juan o sea que todos los cobardes transformados por la cruz por María y por Pentecostés se volvieron valientes se volvieron mártires todos ellos todos ellos al fin resultaron hombres nuevos entonces eso hemos de pedir nosotros ahora nos toca pedirlo nosotros pidamos al Señor eso por la efusión de tu sangre por las lágrimas de María por el poder del Espíritu haz de mí un hombre nuevo una mujer nueva repito esa súplica y con eso terminamos por el poder de tu sangre por las lágrimas de María por el fuego del Espíritu haz de mí un hombre nuevo o una mujer nueva según el caso haz de mí un hombre nuevo por el poder de tu sangre por las lágrimas de María por el fuego del Espíritu Santo haz de mí un hombre nuevo Amén